Hola panaderos del canal, se han traídos a un nuevo video, esta vez con la tercera parte de este fanfic, el cual me ha interesado muchísimo, solo quiero aclarar que probablemente la próxima semana traiga nuevas teorías, así que atentos, ah, por cierto, una cosa más, para los panas que les gustó mi fanfic Razer de Raider y KT, les gustaría que en estos días traiga la continuación de la historia, háganmelo saber en los comentarios, bueno no les quito más el tiempo, así que vamos con el video. Calle 35, Bahía Aventura, 3 y 27 pm. Tras abandonar el hospital, ambos cachorros se subieron a la ambulancia de Marshall con el fin de regresar a la escena del atentado para buscar a sus amigos. Por su parte, los otros miembros de los Paw Patrol ya se estaban encargando de la situación. Reader. A ver Rocky, ya atendimos a los heridos, alejamos a todos del área, ahora, se pone a pensar y dice porque siento que nos falta algo. Rocky. También pienso eso, pero porque me pediste que despejar a la escena. No digo que esté mal, pero, por lo general es Chasse quien lo hace. Reader. Sí, lo sé, pero es que, entonces se da cuenta, es cierto. Con todo lo sucedido me olvidé de Chasse. ¿Alguien lo ha visto? Pregunta preocupado. Rocky. No. Zuma. Nada. Rubble. Tampoco lo he, nota la ausencia de Skia y Marshall un momento. ¿Y en dónde están Skia y Marshall? Reader. Oh no. Cachorros, debemos buscarlos, ya que ellos pueden estar heridos. Oh. En ese momento, el chico de 10 años guardó silencio, y mientras observaba los 5 cadáveres que habían sido cubiertos con unas lonas, pensó. Espero que estén bien. 3 y 29 pm. Los Paw Patrol procedieron a buscar a sus amigos en el área, y al mismo tiempo, los medios comenzaron a llegar e intentaron interrogar a los rescatistas, impidiéndoles así poder buscar a Skia, Marshall y a Chasse. Tras alejarse, una cuadra, al labrador se le acerca un reportero. Reportero. Buenos días cachorro, soy Chukweiss, reportero del canal 7. Zuma. Oh, hol. Chukweiss. Quisiera preguntarte algo está bien. Zuma. Eh, bueno, eso lo que. Chukweiss. Perfecto, sabes que sucedió aquí, y si es así podrás darnos una entrevista. Zuma. Ah, bueno, dijo algo nervioso, solo diré que estábamos celebrando un desfile en honor a mi compañero y de la nada ocurrió la detonación. Según por lo que me contaron otros testigos, mi otro compañero y amigo, Marshall, halló la bomba y dio aviso antes de que detonara la bomba. Chukweiss. Esto si es noticia se dijo mentalmente dime ¿Puedes contar tu testimonio en frente de la cámara? ¿También sería posible que puedas decirnos más de ese tal Marshall? ¿Y será posible que nos digas dónde podemos hallarlo para poder entrevistarlo también? Zuma. Lo siento colega respondió el labrador pero debo seguir buscando a mis amigos, incluyendo a Marshall, a quien no he visto tras la explosión. Tras decir esto, el labrador procede a alejarse para continuar con la búsqueda, pero eso no impidió que Wills le siguiera, después de todo, no aceptaría un no como respuesta, y obtendría esa entrevista a toda costa. Por otro lado, una cachorra, de raza Norfolk Terrier, llega a la escena y al observar a un cachorro mestizo, decide acercársele y preguntarle. Disculpe, dice en voz baja. Al oír esa voz, el cachorro reciclador se voltea y al ver a la Norfolk Terrier, le pregunta. ¿Es esa a mí? Sí. Dice con un poco de inseguridad y en voz baja ese soy periodista y trabajo para el diario The Adventure by Times, y M me preguntaba ese si podía, si podía preguntarle sobre lo sucedido aquí está bien. Para ser honestos, el cachorro mestizo solo quería irse para seguir con la búsqueda, pero no quiso hacer sentir mal a la cachorra y griega, con solo verla, no pudo negarse, así que la miró y le dijo. Claro, por supuesto. Excelente. Grita de alegría, primero como se llama. ¿Qué hacían ustedes aquí al momento de la detonación? ¿Cómo sucedió todo? ¿Hay heridos? ¿Hay alguna baja? ¿Cree que esto es un acto de terrorismo? ¿Y si es así cuál cree que sean las acciones que deben tomar las autoridades para prevenir un segundo ataque? Y. Y así siguió la periodista de cuatro patas, preguntaba y hablaba tan rápido que era evidente que ella no era ninguna insegura, sino muy segura de sí y además demasiada entusiasta, y que había engañado a Rocky para obtener información. Mientras escuchaba las preguntas de la terrier, el cachorro reciclador se dijo mentalmente lo siguiente. ¿Pero en qué me he metido? También quisiera saber. Pero antes seguir con sus preguntas, Rocky le interrumpió. Rocky. Eh, antes de que sigas con tus preguntas, déjame presentarme, me llamo Rocky, y soy miembro de los Paw Patrol, y ahora contestaré a todas tus preguntas. Ok. Rocky. Bueno, estábamos aquí realizando un desfile en honor a mi amigo, Chasse, yo estaba con mis amigos cuando... ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Rocky. Solo recuerdo haber escuchado gritar a mi amigo, Marshall, sobre que había una bomba y griega. Al oír ese nombre, aquella cachorra pensó. ¿Acaso dijo Marshall? No, no puede ser en serio está aquí. O tal vez se trata de otro Marshall, sí, eso debe ser. Rocky. Terminando de contestar las preguntas, y a decir verdad, sí, creo que esto se trata de terrorismo, ya que el lugar en el que fue plantada la bomba, estaba rodeada por muchas personas y además, se percata que la cachorra estaba distraída ¿estás bien? ¿Ah? ¿Qué? Dice ella al salir de sus pensamientos lo siento, pero, ¿acaso dijiste Marshall? Rocky. Eh. Sí ¿por qué? Preguntó el mestizo. ¿Marshall no es un dalmata o sí? Rocky. ¿Cómo sabe eso, o acaso es que conoce a Marshall? Se preguntó en la mente el mestizo disculpa, pero, no me dijiste tu nombre, dijo el cachorro reciclador para tratar de averiguar más sobre aquella cachorra. Bueno, yo me llamo. Pero entonces, se escucha la sirena de una ambulancia acercándose a la escena, la cual cesa, poco después se oye una voz familiar. Esquíe, tenemos que buscar a los demás y, ve a Rocky. Esquíe, allí está Rocky. Rocky. Corre hacia sus amigos y les dice, pensé que no habían sobrevivido, los abraza fuertemente. Esquíe, descuida a Rocky, le devuelve el abrazo. Marshall. Sí, tranquilo amigo. Se necesita más que una bomba para destruirnos. Mientras estos tres se abrazaban, aquella Norfolk Terrier se sorprende al ver otra vez al dalmata, así que se pone a pensar en lo siguiente. Está aquí, no puede ser, después de lo sucedido hace dos años me reencuentro con él aquí. Marshall. Rocky, se separa del abrazo y le pregunta al mestizo cómo están los demás. ¿Se encuentran bien? Rocky. Grider, Google y Zuma están bien contestó, él y aún deben estar buscándote. Yo también lo estaba haciendo, pero algo me impidió seguir, más bien, alguien, voltea y mira de reojo a la N. Terrier quien parecía haberse congelado, observando al dalmata. Marshall. Sorprendido a, no puede ser, está aquí, hace años que no la veía. Tras estar así por unos segundos, el dalmata decide romper el silencio. Marshall. Hola. ¿Cómo has estado? Feliz y sonriendo. Hola Marshall, sí, estoy bien y tú. Mírate, tanto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos. Rocky. Entonces si se conocen dijo el mestizo en su mente, oye Marshall ¿acaso no vas a presentarnos a tu amiga? Esquíe. Me pregunto quién es ella se dijo la Coca-Pono, para luego percatarse de que Marshall se congeló nuevamente. Marshall, Marshall. 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 Grita del susto, esquíe por favor no me grites, ya que la explosión me afectó el oído. Esquíe. Lo siento, pero es que no respondías, y además ya nos vas a presentar a tu amiga? Le pregunta emocionada. Marshall. Claro, por supuesto, Rocky, esquíe, les presento a. Pero antes de poder decir nada, algo los interrumpió. Fuma. Siendo perseguido por más de seis reporteros, por favor, no puedo responder a sus preguntas, primero necesito buscar a mis amigos y griega, observa al dálmata, Marshall. Estás bien. Waze. ¿Acaso dijo Marshall? Al oír ese nombre, el reportero Chukwaze centra su atención en el dálmata y dice a toda voz. Ese es el cachorro que halló la bomba. Camarógrafo, sígueme. Los demás reporteros hicieron lo mismo, rodearon al cachorro manchado y comenzaron a bombardearlo con un montón de preguntas. Reportero 1. ¿Cómo hallaste la bomba? Reportero 2. ¿Sabes quién hizo esto? Reportero 3. ¿Qué se siente haber salvado a muchas personas? Reportero 4. ¿Podrías contar tu versión de los hechos? Reportero 5. ¿Sabes por qué alguien colocaría una bomba en este desfile? Reportero 6. ¿Crees que es un acto de terrorismo? Muchas preguntas y casi ninguno de ellos le dejaba responder. Mientras tanto. Embraders Fille, Illinois. Hospital General 3 y 49 PM. En el área de emergencias, había un cachorro de raza veagle que trabajaba como enfermero, y tras realizar una nebulización, decidió tomarse un descanso de 5 minutos antes de volver a su rutina, así que se dirigió al área de descanso para tomar un café y ver las noticias matutinas, y al sintonizar el canal 3, observa una transmisión de Bahía Aventura. Carla S. Soy Carla Selene transmitiendo desde Bahía Aventura, donde hace casi una media hora, hubo una explosión en un desfile concurrido por una gran multitud, hasta ahora se reportan 5 muertos, y ese número hubiera sido mayor de no ser por él. Al momento de tomar un sorbo de su taza de café, el beagle observa en la televisión la siguiente imagen. Beagle. Escupe su café pero que. ¿Marshall? Al ver la foto del Dalmatá, subió el televisor a todo volumen. Carla. Este cachorro, de nombre Marshall, halló la bomba momentos antes de que ésta detonara, advirtiendo a los transeúntes presentes para que se alejaran, evitando así un mayor número de víctimas. Gracias a este héroe de cuatro patas, se pudo prevenir una gran tragedia, pero aún así, surgen muchas dudas, como el quién y por qué alguien colocaría un dispositivo explosivo en este desfile. Y en otras noticias. Al oír lo sucedido, aquel cachorro solo se puso a pensar en lo siguiente. No puedo creerlo. Esto es inaudito, no le bastó con lo que hizo hace dos años, sino que se mudó a otra ciudad y puso vidas en riesgo para salvarlas. Pero esto no se quedará así, yo mismo iré allá y le advertiré a las autoridades, no dejaré que se salga con la suya otra vez. Hasta aquí el vídeo panas, mando saludos cordiales a Jeremy de Moraga, saludos Jeremy. Saludos cordiales también a Brenda con, saludos Brenda que te vaya bien, bueno yo me despido, nos veremos la próxima semana con más, y recuerda que lo mejor está por venir, chao. No telea nada, 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 nada. Camara, estoooky aidera, ¿hhhh? Camara, Mr. Antetona. Milena, ¿yuno Payas? Em lieu en�,chope ¿yunoizes?, ¿ этá Imparem por estar acá? ¡Suscríbete!